Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que no lo suelo hacer mucho, pero me gusta muchísimo hacerlo. Y es un Ready With Me. Os voy a enseñar las cositas que llevo puestas, la combinación de outfits que me he puesto hoy, porque ya lo he hecho. Me he arreglado el pelito, me he maquillado con la paleta nueva de Mercadona, probando primeras impresiones y lo que me parecía, toda la colección de Cosmia. Me he maquillado con la nueva colección de Mercadona. Y la blusita es de una marca súper buena que os voy a estar enseñando también, así que si no te... me echo las uñas también con vosotras, me echo un completo. Así que si no te quieres perder todo este vídeo de Ready With Me que he hecho con vosotras, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, en esta primera parte del vídeo os voy a estar enseñando que me llegó hace unos días unos paquetitos con unas... pues para ideas de regalo recomendados. 100% recomendados porque es seda natural. Aquí podéis ver qué tal queda la blusita, pero es un puro espectáculo, es un fondo de armario buenísimo que todas debéis de tener, uno. Bueno, yo la he pedido en azul marino, pero hay infinidad de colores. En blanca también es un basiquísimo. La tenía ahí en el verde que se está llevando mucho este año, en un montón de colores. En el granate también que se está llevando muchísimo y que ahora para las navidades puede quedar espectacular. Os voy a dejar con el clip de cuando me llegó toda la ropa o la voy a estar enseñando cosa por cosa, todos los links los vais a tener en la cajita de información. Y en esta página en LilySilk tengo código de descuento García12 para que os ahorréis un 12% de descuento. Si es que os gusta algo, que son prendas de mucha calidad o de ideas de regalitos, si tiene alguien a quien quieras mucho que quiera regalarle algo en condiciones. Así que nada, os dejo con eso y seguidamente que os enseñe todas las cositas, vamos a empezar. Ya vuelvo con vosotras y nos arreglamos las uñas, nos maquillamos, primeras impresiones. Nos arreglamos el pelo y ya para el final dejo el outfit, lo que me he puesto todo, desde los pies hasta la cabeza, para completar el maquillaje y todo. Y nada, pues que dentro vídeo. Aquí me salen estas fundas de almohada, que como ya sabéis, las que me seguís, me estoy cuidando más el pelito. Y me sale esta funda de almohada en tono blanco, lleva sus cremalleras invisibles y hace estas líneas muy delicadas. Ahí lo podéis ver. Hace como esas líneas y es todo, pues eso, 100% seda natural. Que esto hace que el pelo no se enrede tanto, no se ponga feo, no se encrespe, que por la mañana no te levantes con los pelos así. Y no se parte el pelo. Muy recomendable. Las fundas estas de almohada, muy recomendable. Me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esta en tono crudito, en tono blanquito, me gusta bastante. La tenéis en varios colores, varias medidas, varios tamaños, pero esta me gusta mucho. Lleva pues su cremallera invisible para cerrarle, que se quede bien. Mirad, cuidan mucho los packaging, que para un regalo eso viene muy bien. También trae aquí su tarjetita de los productos que tienen. Todo viene con su papel de seda de la marca, con papel así como de celofán de la marca. Y la cajita, que esto ya tal que así, es que no tienes que hacerle mucho más regalo. Y queda muy bonito. Le pones un moñito y ya está. Esa primera ideita de regalo. También tienen pack, que mirad, viene todo con sus bolsitas. Ya lo tengo aquí abierto. Esto tiene, ¿cómo se llama esto? Para dormir, como mascarillas para si vas de viaje o si duermes en un hotel y no hay persianas. O si duermes en algún sitio que haya más luz que te molesta. Te pones esto y duermes tan ricamente. Viene acolchadito. Había también un montón de colores. Yo lo he cogido rosa combinado con negro. Tiene la gomita por detrás ajustable y también de seda 100% natural. Que esto ni aprieta, súper cómodo y muy bien, muy recomendable. Y dos prenditas de ropa que os enseño por aquí. También tienen pijamas, tienen varias cosas. Pero yo en esta ocasión he cogido esto. Esto es talla L. A ver si os lo enseño. Lo mismo, el packaging es muy bonito. Talla L. Yo en esta ocasión he cogido esta blusa, esta camisa. Tener una prenda más buena o de más calidad de fondo de armario siempre viene bien. Yo esto lo hubiese cogido en tono blanco o en tono azul marino. Y como blanca ya tenía una, la he querido coger en azul marino que también es un básico y un fondo de armario. Pero con detalles especiales. ¿Por qué? Porque tiene los botones de perla. Yo cogí la talla L, viene con su etiquetita, el trocito de telita para que la veas. Y un botón extra. También la manera de que la tienes que planchar, lavarla y todo. Y me parece un fondo de armario, ya os digo, para tener en el armario. Más arreglado, más bonito, perfecto. Lleva los dos perlitas para cerrar el puño. Me parece muy bonito. Y súper, súper, súper bonita. Me la voy a estar poniendo, la voy a planchar y me la voy a estar poniendo. Y os sigo enseñando. Muy buena. Y otra de las cosas que he pedido en esta página, tienen también pantalones. También tienen pijamas, camisones. El pantalón me parece muy bonito. También lo tenía en varios colores, igual que la blusa. Lo he querido coger azul marino o para combinarlo, como tengo también blusita en blanca, el pantalón azul marino. La blusa blanca tiene que quedar muy mono. Bolsillitos, tiene los detalles de los botoncitos, la cintura. Cremallerita invisible. Y a mí me queda tobillero porque yo soy alta. Pero sería así. Por aquí y por atrás, con su bolsillito en el culete. De este me he cogido yo la talla 26, pero bueno, y de camisa la L. Porque no me gusta que quede muy pegada. Este tipo de camisa me gusta que quede sueltecita. Bueno, chicas, como esto va a ser un vídeo de arréglate conmigo, lo primero que voy a estar haciendo es arreglarme esta uña. Que ya me he quitado el rosa que tenía. Me sigue quedando un poco de tip de cuando me la hice en el centro. Las vi a limar cortitas. Y voy a estar aplicando gel encima, naturales y ya está. Pero las vamos a estar arreglando. Sí que tú jamás se hace mal, pero tu instinto quiere tocar otra piel. No es tu culpa, baby. No es que seas mala, sino que te ha ganado el placer. A las doce me llamas Porque ella quiere placer Mujer quiere fuego en su cama Porque no se lo da Bueno chicas, uñitas hechas Me la he hecho así rositas como aperladita Y cortitas, cortitas, cortitas Cuadraditas y voy a coger el outfit que me voy a estar poniendo Que por supuesto me voy a poner la camisa de raso que os he enseñado antes Con unos vaqueritos Debajo me voy a dejar esta que es una de interior que me agarra muy bien Y encima la camisita con unos vaqueros Así que voy a estar buscando a ver que vaqueritos me pongo Bueno chicos, enseño el outfit que he elegido Sería la camisa de raso Que me encanta, la talla me ha quedado perfecta Una talla M Y vaqueritos Y las Conver Me voy a maquillar y ahora ya le añadiremos Una chaquetita Y el bolso Pero la camisa vamos me parece Súper elegante Y el azul marino Pega con todo Le he querido meter los vaqueritos así más rotos Para darle un rollo más informal Porque la camisa es como bastante arregladita ¿Vale? Así que nos vamos a estar maquillando Probando la paleta de Mercadona Voy a hacerme el rostro para nada más que aplicar la sombra Que no se haga el vídeo como muy eterno Así que ahora nos vemos con una mejor cara Bueno chicas, ya tengo la piel hecha Y aquí tengo la paleta Aquí tengo la paleta Os voy a estar enseñando Pues qué color más o menos vamos a utilizar Y nos metemos de lleno a maquillarnos Tampoco me hace un maquillaje súper hiper mega cargado Porque hoy es un martes Y tengo que ir a por la niña al cole Y no me lo quiero quitar ahora Cuando acabe el vídeo Para poder salir a la calle Entonces vamos a hacer un maquillaje Que no sea tampoco muy estrambótico Tengo por aquí mi brochita Y vamos a Por aquí tengo más Y vamos a ir mirando a ver Qué nos hacemos en el ojo Voy a coger el color que veo más de transición Para lo que es para el párpado Que de todo esto es este El de la esquinita Es mate y ayuda a matificar El párpado y que no se quede Muy apelmazado Bueno, ya veo que con poquito que he cogido Pigmenta bastante Voy a utilizar la paleta pequeñita Que tiene estos tonos más en rosita Para irme maquillando Vamos a ver Vamos a ver porque Es súper oscuro Ahí lo podéis ver Pigmenta muchísimo O sea que no voy a utilizar este Para la transición Voy a coger una brocita plana Y voy a coger el más blanco Que también es mate Parece que son polvorientas Con poquito que coge Coge muchísimo Muchísimo producto Me lo voy a aplicar en el párpado En la zona inicial Como para sellar Definitivamente Con poquito que moja Como que suelta mucho producto Son bastante polvorientas Bastante, bastante Esto que tiene de malo Que tienes que ir controlándolo Porque te suelta mucho residuo En la parte de abajo Me debería de haber maquillado Primero el ojo Y por último el rostro Y no al revés Que es lo que he hecho Pero como no lo sabía Bueno Esta En crudito Sirve para Sellar Lo que es El párpado Y ya que había cogido Y había Mojado La marroncita esta De aquí La de la esquinita Pues voy a marcar La cuenca del ojo Con esta mismamente No es un delito Tenerte a mi lado No es un delito Estar obsesionado Hay pecados Que se merecen Que se repitan Muchas veces No aportan las ganas Que tenemos No es seguro Salen porque salen Baby Es inoportuno Por eso yo procuro Pues como más prensaditas Voy a coger este mismo No, este más pequeñito Sí, este ¿Veis? Con este que es un poco más preciso Voy a mojar En uno de los oscuros Creo que voy a mojar En este que tira más A moradito Están estos tres Este que es negro negro Este que tira más a moradito Y este más a marrón Voy a mojar En el que tira Un poquitín a moradito Pimenta con un pelín Que mojas la brocha Pimenta una barbaridad Una pasada, ¿eh? A priori una pasada Luego tendremos que ver A lo largo del día Cuanto aguanta ¿Qué voy a hacer, chicas? La parte de arriba La parte de arriba de la cuenca Ya la tengo Voy a coger un pincel Finito y biselado Y voy a mojar En el mismo tono Para darle un poquito De profundidad al ojo Agrandarlo Y hacer efecto Ojo de gato Así Y me gustaría Probar una de brillito ¿No? Vamos a probar una de brillito Esta Estaba dudando Entre esta Pero creo que voy a coger Un tono En vez de tan dorado Voy a coger Este El que es un poquito más Tirando a los colores Que me he puesto Las sombras con glitter O prensadas Así con brillito Me gusta aplicarlas Con la yema del dedo Mojamos un poquito No queda una cosa muy Te lo puedes poner Vamos Perfectamente No tiene por qué Ese el maquillaje De noche Te lo puedes poner Perfectamente Que no se queda Una cosa muy 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 exagerada Para darle Un poquito de luz Al arco de la ceja Y al lagrimal Que a mí me encanta Aplicar Este tipo de sombras O iluminador En el lagrimal Creo que cambia Un montón el ojo Para el arco de la ceja Si lo voy a coger Con la brocha Pero para el lagrimal Voy a volver a coger La yema del dedo Que me parece Que la diferencia Es bastante abismal Si te lo aplicas Con brocha Que con el dedito Yo el E-Line Por si lo interesa Me he hecho Este de Inglot En crema Y lo aplico Con una Con una brocha Biselada Y es el E-Line Que más me gusta Porque lo puedes dejar Tal que sí Con la raya O lo puedes Difuminar Y hacer efecto sombra Así que me gusta Muchísimo Y de Rimmel Chicas Como no Me voy a estar aplicando El de la misma colección De este año El Cosmian Que va compañero A la paleta de sombras Que le han puesto todo Pues eso Como con mucha estrellita Y muchas cositas Es sin duda Uno de mis favoritos Voy a ir A pillarme otro Porque Esto luego en Navidad Ya no vuelven a traerlo Y me gusta muchísimo La fórmula Que le han puesto Y además Lo utilizas Como que Va cogiendo más consistencia Se pone más Patosillo Y Las levanta mejor Yo Los Rimmel De Mercadona Son de mis favoritos Por económico Que te salen 4 euros Por económico Y por cómo funciona Mirad El cambio del ojo Con las pestañas pintadas Sin pinta Es una pasada Ahora ya un toquecito De iluminador Y terminado Me voy a estar aplicando También El de la Por hacerlo ya todo De Mercadona El de la misma Colección El de Cosmian Que la verdad Que tiene unos reflejillos Tira más aplateado Que ha dorado Pero se ve muy natural Incluso Pues eso Aunque sea maquillaje de día Que no vaya a hacer gran cosa Me parece súper bonito En la nariz Igual Me gusta aplicármelo Con la yemita Del dedo Se ve súper natural Y ahora ya estos labios De muerta A cartona A cartona Que tengo Me los voy a estar Limpiando Porque madre Ni aquel labio Una muerta Tiene Los labios Con más color Que yo Me he hecho Mientras Hago el proceso De maquillarme Me he hecho Vaselina pura Para tenerlo Hidratado Y al momento Ahora de pintarlo Pues Tenerlo más hidratadito ¿Qué voy a hacer? No me gasto Un dineral En pintalabios Me gustan mucho más Los perfiladores Me los voy a estar Perfilando Con el lápiz De Mercadona Deli Plus El 04 Canela Y con este color Perfilo y relleno Me he hecho Mi gloss Este de aquí Y este es el que hace Ya que coja El color Todo el labio Ahora ya sí Me voy a quitar esto Me voy a El pelo No lo tengo Limpio Limpio Pero tampoco Está para lavar Me voy a dar Un poquito Con el secador Y os enseño Y ya Bueno chicas Ya estaría Mi uñita Mi maquillaje El pelo Me da un poquito Con el secador Porque todavía Me aguanta Dos o tres días Limpio Lo único que de dormir Pues siempre se te queda Marcado Hacerme los roetes Y eso Pues me da un pelín Con el secador Y el cepillo Normal así Con aire caliente Y se pone bien Y para Así de diario Me suelo echar O Lolita Limpica O el 212 Bip Que ya Me queda un culín Pero lo quiero ya Ir gastando Es el perfume Que me voy a echar hoy Sin que se manche Mucho la camisa Que no quiero que se manche Y me voy a acabar De vestir Os enseño El outfit Y el bolso Que he elegido Para hoy Y ya pues Despido el vídeo Voy a estar metiendo Este que os enseñé Que lo compré Por Aliexpress Y lo voy a estar Estrenando Y me voy a ver El outfit ya completo Pero quería Pues estrenar el bolso Le voy a quitar La etiqueta Y los papelitos Que todavía los tiene Que es que me Llegó el otro día Y me lo Me lo voy a poner Este Voy a elegir este Bueno chicas Aquí ya os enseño El outfit final Como podéis ver Súper cómoda Con las converse En blanco Le he querido meter El punto también blanco En la chaqueta La chaqueta Es de H&M De otras temporadas Pero este tipo De chaqueta Lo podéis encontrar Año tras año Porque no pasa nada De moda Le va perfecto Con la camisa De Lily Silk En azul marino Que es finísima Los vaqueros Son los que ponen Todos los años De Stradivarius Y le he metido El bolsito Que os enseñé En uno de los vídeos Anteriores De Aliexpress Creo que es un outfit Súper cómodo Súper de trote Y Ahora estamos en invierno Hace frío A mí me gusta vestir Por capa Debajo de la blusa Llevo una camiseta Que me abriga muy bien El cuerpo Me lo recoge Y como que me siento yo Más calentita Y más recogida Una camiseta de interior Luego La blusita 100% Seda natural Que no me puede parecer Más bonita Ya os digo Que el código de descuento Y los links Los voy a tener En la cajita de información Y esto merece mucho la pena Para un regalazo De Navidad Es un fondo de armario Que esta camisa No va a pasar nunca de moda Ni va a salir del vestidor Hasta que pasen muchos años Muchos años Las chaquetitas Y si hiciese Más frío Que hace más frío En la calle Le estaría metiendo Un abriguito de paño Que en esta ocasión Voy a elegir Uno en azul marino Bueno El abriguito que le voy a estar Metiendo Es este de paño En azul marino Que es de Zara Tiene un montón de años Pero es que esto No pasa de moda nunca Bueno Mirad los detalles Es como Cantadora De uniforme De uniforme Me parece chulísimo Es una pasada De abrigo Y ya os digo Que A mí me gusta mucho Vestir por capa Os doy la espalda Perdonadme Pero si hace más fresquito Pues Nos metemos el abriguito Y vamos más calentita Que luego Llega a un sitio Que hace Que te lo puedes quitar Pues mejor Si se ve la chaqueta Queda hasta más bonito Y pues eso Me parece un outfit Para salir a hacer compras Para salir con las niñas Para salir a dar un paseo Para bajar al centro A ayudar a Papá Noel A los reyes A Pues eso A los Los recaídos De estas navidades Para todas esas cosas Me parece un outfit Muy acertado Y que si le metes botines Si le metes taconcito Si tú eres más de tacón También lo admite Pero yo Es que no puedo vivir Sin mis converse Sin mis zapatillas Porque en la época De mi vida Que me encuentro Con dos pequeños Muy chiquititas Pues necesito Comodidad Y pues eso Y ya está chicas Que aquí me voy a despedir Que hasta aquí el vídeo de hoy Que si te gusta este tipo de vídeo Arreglándote conmigo O enseñándonos Tipos de combinaciones De outfit y ropa Ponedmelo en comentarios Dejadme muchos deditos arriba Que yo lo sepa Y haga más vídeos de estos Porque a mí me encantan Ahora parece que tengo Un poquito más de tiempo Por las mañanas Y le puedo dedicar Un poquito más de Pues eso Tengo ya el vestido acabado Tengo toda mi ropa Bien colocada Ya lo tengo todo Como a mí me gusta Y os puedo dar ideitas Y truquitos O combinaciones de ropa Si os gustaría ver Pues eso Como he visto Toda la semana Looks semanales De 7 días a la semana O combinaciones de ropa O mi fondo de armario Las cosas que yo más uso Más básicas Y que más juego me dan A la hora de vestir Pues todo eso Déjamelo en comentarios Si os gustaría ese tipo de vídeos Y yo los traigo Y os lo hago Y que ya estáis Muchas gracias por estar ahí un día más Que muchos besitos Que si no estás suscrito Te invito a que lo hagas Y que nos vemos En el siguiente vídeo Un besito y Chao 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 Gracias por ver el video.